Bueno, pues además del voto de al menos dos procuradores de Ciudadanos, la moción de censura necesita otros cuatro apoyos más. Dos los tiene seguros, que serían los de Podemos, pero también son claves los de dos parlamentarios que pertenecen al grupo mixto, UPL y por Ávila. Con la representante abulense vamos a hablar ahora. Pedro Pascual, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo no sé si está esperando la llamada de Luis Tudanca o le ha llamado ya. Sí, ya se ha puesto en comunicación conmigo esta tarde y hemos quedado en hablar, sí. Bueno, ¿y algún avance? ¿Le ha dicho ya algo hacia dónde va su voto de momento? No, 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 simplemente hemos quedado en que nos veremos y hablaremos y como siempre. Yo estoy en política para defender mi provincia y los intereses y beneficios para la provincia de Ávila y los abulenses. ¿Y usted cree que es necesario en Castilla y León un cambio de gobierno en estos momentos? ¿Se decanta por apoyar la moción actualmente? Yo no sé si es necesario o no es necesario. Si ellos han considerado que era el momento, ellos sabrán. Yo me reitero lo mismo que te he dicho. Yo todo lo que sea beneficioso para Ávila y su provincia, y en este caso si encima es beneficioso para Castilla y León, pues no sé si será mejor que esté el gobierno que está o que entre otro gobierno. Usted ha dicho en estas últimas horas que a la hora de decidir si apoya la moción Primara, lo que acaba de decir ahora, que sea un proyecto bueno y bueno para los abulenses. ¿Qué inversión es fundamental para la provincia de Ávila para apoyar este cambio de gobierno? ¿Cuál es la condición fundamental? Sí, son muchas las condiciones. Mira, Ávila y como otras provincias de Castilla y León, pues estamos aquí en la periferia y hemos estado olvidados, tanto por los gobiernos centrales como por los gobiernos autonómicos. Entonces yo como volense, es que cualquier cosa que... No tenemos un listón muy alto, porque hemos estado muy olvidados. Entonces sí es verdad que sobre todo en materia de comunicaciones, en materia de empleo, en materia de despoblación, pues es lo que tenemos que luchar y conseguir que nuestra provincia salga del olvido. O sea, se conformaría con poco, ¿no va a ser usted muy exigente entonces? Si es que a poco que nos den, no, no, exigente, soy muy exigente. Pero es que no nos han dado casi nada. Entonces, bueno, con nosotros lo van a tener muy fácil, pero tienen que darnos cosas, porque la verdad es que no nos han dado nunca nada. Hombre, nunca tampoco, pero muy poquito, muy poquito y estamos aquí olvidados. O sea que yo estoy abierto, como siempre ha estado desde que estoy aquí, al diálogo, al consenso y sobre todo al beneficio de mi provincia. Y hombre, el beneficio global, como ahora estamos en Castilla y León, de Castilla y León, pues perfecto. Señor Pascual, Por Ávila es un partido, digamos, extendido del Partido Popular, es decir, de centro-derecha, no es de izquierdas. En una moción como esta, prima más lo que nos está diciendo, que Ávila pueda recibir proyectos importantes más que la cuestión ideológica. Mira, siempre estáis con lo mismo de la decisión del Partido Popular, de centro-derecha. En Por Ávila hay gente de todas las inclinaciones, tanto de izquierdas, de derechas, de centro. Si es verdad que a lo mejor la población abulense es más una población de centro-derecha. Pero que vuelvo a decir lo mismo, este partido surge para que Ávila deje de estar olvidada, para luchar por los intereses de los abulenses y de toda la provincia de Ávila. Y no tenemos ningún criterio de centro-derecha o de izquierda. Te digo, que quien más se porte bien o más aporte a la provincia de Ávila y a los abulenses, ahí siempre estará por Ávila a su lado. Y teniendo en cuenta lo que han dicho todos los dirigentes de Ciudadanos, tanto autonómicos como nacionales en las últimas horas, ¿be viable esta moción? Yo no sé si el señor Tudanka en esa conversación telefónica que han mantenido le ha asegurado que va a tener los apoyos de Ciudadanos. No, no, no hemos hablado nada de votos ni de apoyos. No te puedo decir si él lo ve viable o él tiene muy claro que la ve viable. Lo que hemos hablado es simplemente que nos reuniremos y hablaremos. Estamos abiertos, como siempre te digo, al diálogo, al consenso y beneficiar mi provincia, que es lo primero. Y si puede ser para toda Castilla y León, pues perfecto. ¿Y usted lo ve viable? ¿Qué? Hombre, si llega a 41, sí. Ya. Necesita 41. Eso y ya. Bueno, pues Pedro Pascual, procurador de Por Ávila, gracias por atender la cuestión de prioridades. Me da la sensación de que ya tiene un voto ganado el señor Tudanka con usted. ¿No? Eso lo dirá usted, ni uno ni otro. Bueno, veremos ahora. Vuelven conmigo y yo no quiero nada para mí, siempre digo que quiero para mi provincia, para Ávila. Que se vuelquen con mi provincia y ahí siempre estará el partido por Ávila y Pedro Pascual. Pues veremos a ver en qué queda la cosa. Gracias por atender a cuestión de prioridades. Muchas gracias.